Hola, bienvenidos a Autosuficiencia. Bueno, como ya he mostrado en la primera imagen, esta hermosa flor amarillita, estamos hablando de la retama de olor, también conocida como Spartium unceum. Son unos arbustos, como podéis ver, de ramas finas y pequeñas hojas que son caducas. Como podéis ver, crecen largos racimos de flores, preciosas, que contienen 10 estambres y un ovario arqueado, como podemos ver aquí. Ahora, de todo modo, al final del vídeo os mostraré un detalle, como siempre suelo hacer en mis vídeos, de la flor. Vamos a hablar primero de ella. Bueno, la retama de olor tiene una flor papilonada, amarilla, es olorosa, es una flor, bueno, que tiene un aroma, dentro de lo sutil, intenso. Huele así de estilo laber o dulce, ¿no? Huele bastante bien. Bueno, suelen salir luego unas legumbres, como podemos ver aquí, unas vainitas. Uy, perdón, vamos a ver... Hay unas legumbritas, unas vainitas, como podemos ver por aquí. A ver si la puedo señalar... Bueno, ahora la enseño a lo mejor, ¿vale? Que a partir de esas legumbres salen semillitas, ¿no? Y se reproducen. Suelen ser guidas y tienen una cubierta de vellito, de pelo. Una planta que es lasante, es diurética y, bueno, y cardiotónica. Sirve para afecciones renales y vías urinarias. Bueno, también se suele utilizar para úlceras gástricas, reumatismo, gotas y trastornos menstruales. Pero, como contiene alcaloides, es mejor... No recomiendo su uso. Mejor no usarlas porque, bueno, hay muchísimas otras plantas más recomendables para su uso, para todo este tipo de afecciones, ¿vale? Pero, bueno, lo importante de esta flor, aparte de su uso, es su belleza y su aroma. Como todo este tipo de flor. De estilo legumbre, ¿no? De estilo leguminosa. Como las lácirus, bueno, las arvejas, las... Bueno, hay muchas de este tipo. Estas son más grandes, son amarillas, ahora os mostraré mejor. Y, bueno, suele ser una planta que, bueno, como es tóxica, suele usarse como una planta abortiva. O se usaba antiguamente como planta abortiva. Es porque, bueno, también contiene, aparte de alcaloides como tóxicos, ¿no? Genisteína, que está estudiado que sirve para combatir el cáncer. Y, bueno, también suele ser un antídoto contra las picaduras de víbora en África. Ese es un dato de interés, curioso, sobre esta planta. Ahora os voy a mostrar un poco lo que es la flor. Ya os voy a enseñaros esta. Como podéis ver, la zona alarqueada. Es una flor preciosa, muy típica, de las leguminosas, como la de las habas, que es blanca, con su mancha violácea. O la laceru, de estilo morada, sin violeta. O las arvejas, que son amarillitas. O, bueno, una u otra. Muchas veces me confundo el nombre. Podéis ver que son preciosas y, bueno, salen de un racimito largo. Y, bueno, aquí, cuando ya se están las flores en racismo, ya...